Mirá, te comento, el tema justamente del monotributo, hay mucha gente que nosotros durante el año lo vemos evaluando justamente y le decimos, bueno, vamos a hacer una planificación financiera y le vamos regulando los gastos, que controle el tema de la luz, que son cosas fijas que tienen, si tienen alquileres en el caso, alquileres siempre que sean facturados, que estén con un contrato de locación certificado y todo. En el caso del tema de los teléfonos, el costo de teléfonos que regulan el tema de los teléfonos, que regulan el tema de las prepagas y todo eso, para hacer una planificación financiera y bueno, que no tengan tantos gastos durante el año para, bueno, evaluar si se pueden bajar de monotributo, porque cada vez las cuotas son más pesadas y se le hacen más pesado a ellos. Esas cosas a veces evaluamos en el estudio, no solamente con los monotributos, con los responsables de cripto también, a futuro, en el caso de que quieran comprar bienes de uso, en el caso de que si quieren crecer o no quieren crecer, eso es toda una planificación que siempre tenemos que hacerlo con cada cliente. Es decir, deberíamos hacerlo todos los profesionales con cada cliente nuestro. Eso se lo vamos haciendo y bueno, en este año nosotros hemos tenido algunos que se han bajado de categoría, que han bajado, por ejemplo, tengo un ejemplo de la H a la G, es un costo importante, son casi 9.000 pesos menos, lo cual a veces para cada persona se le hace pesado mensualmente junto a ese dinero. Y bueno, y tenemos en cuenta esas cositas. Cuando van al estudio a preguntarnos por los monotributos, muchos nos dicen, nos conviene inscribir o no nos conviene inscribir, no hacemos estos servicios, no hacemos, trabajamos un mes sí, un mes no, y va, es seguro si ellos quieren obra social, si quieren tener aportes futuros de jubilación que nos piden. Y bueno, ahí hablamos con cada cliente, porque dice, hoy tengo trabajo, el mes siguiente capaz que no lo puedo pagar y a veces por un mes no es conveniente inscribirse monotributo. Esa cosa hay que abordarlo con cada cliente y vemos si tiene algún trabajo fijo o no. A veces me dicen, yo tengo que hacer una factura de un mes. Y bueno, ¿te conviene inscribirte un mes? A veces le preguntamos, ¿te conviene inscribirte un mes y darte baja enseguida? Sí, a veces me dicen, sí, inscribimos un mes y al mes siguiente lo damos de baja para que pueda cobrar un trabajo. No ha pasado eso, ¿viste? Como te decía anteriormente, nosotros tenemos muchos servicios en la oficina. Capaz que por el rubro que yo manejaba antes con mis padres, hoy me conocen más por servicios que por locales comerciales, ¿viste? ¿Cuál es la categoría más elegida, pensaba, por una cuestión de costo, de monto, recomendable para el que quiere empezar o el que tiene que de alguna manera subsistir? Porque sabemos que no todos los meses son iguales. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando viene el cliente, siempre tenemos una entrevista. Ahí le preguntamos muchas cosas a nosotros en la oficina. La categoría elegible que yo siempre le digo es que empieza en el de lo más bajo posible que sería la A. Pero aquí es lo que pasa. Ellos me dicen en la charla, en la entrevista que tenemos, me dicen en el animal, yo quiero tener gasto de tarjeta de crédito, quiero tener una tarjeta, quiero justificar algunos ingresos porque me quiero comprar esto, me quiero comprar aquello. Y la categoría A a la hora de un banco no le dan tarjeta de crédito, tiene muchos problemas. O le dan tarjeta de crédito y es un gasto capaz que te aparece un consumo de tarjeta máximo de 15.000, 20.000 pesos. Que hoy 20.000 pesos te sale una pantalla o un monitor. Pueden comprar una computadora, por ejemplo, que no haces mucho. Y no pueden comprar, si quieren comprar un lavarropa y no pueden comprar un lavarropa en cuotas porque la tarjeta no le da. Y bueno, ahí entra el tema también de la categoría y según la categoría lo que puedan pagar. Porque vos sabés que en servicios hay muchos servicios que niños dicen que se facturen y muchos servicios que sí facturen. Y nosotros no podemos ir cliente por cliente día por día corriéndolo a ver qué factura y qué no factura. Ellos no dicen los gastos que tienen, nosotros según los gastos que tengan, más o menos le aconsejamos la categoría. Y hoy pensaba Aníbal en lo que respecta justamente a la posibilidad de poder progresar cuando uno tiene aumentos, ¿no? Como este que decíamos recién el 53% del monotributo. Es como que te impacta, ¿no? Pero vos hacías hoy una relación con otras cuestiones que han aumentado y mucho durante el año pasado. Y bueno, uno ahí, este es como que lo entiende, pero al principio, digamos, a todos los que figuramos en el régimen de monotributo, es un costo elevado, ¿no? Yo creo que siempre, como te decía recién, si vos estás construyendo tu casa, las cosas materiales de construcción, especialmente hierro, que me acuerdo, aumentó más de un 55, más de un 60% aumentó durante el año 2021, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá el argentino, con lo que está pasando a nivel... Con la devaluación. O sea, no solamente con la devaluación, sino con el tema político, la gente no quiere pagar impuestos. Lo cual es decir que aumenta un 50%, es impuesto. Y el monotributo ya es un impuesto y la gente dice, ¿qué pasa con esa plata? ¿Dónde va esa plata? Es impuesto y se enoja la gente. Y lamentablemente hoy está más decepcionada políticamente la gente y relaciona la parte impositiva con la política. No sé si debería relacionar, vos sabés que, mire, yo mucho de política no me gusta hablar porque no me gusta mucho la política, pero la gente yo lo veo que lo relaciona esa forma en la oficina. Hoy el monotributo, yo lo veo en relación a las cosas que aumentaron, no me parece tanto, ¿sí? Sí se siente mucho ahora en enero y febrero, que hasta marzo te voy a decir, porque vos sabés que en febrero aumentan las prepagas, aumenta la luz, aumentan todo el teléfono, aumenta. En marzo tenemos todos los chicos de la escuela, aumentan los colegios privados, los que mandan colegios privados. Se hace muy pesado. Aumenta todo de golpe, como pasa todos los años. Siempre en enero y febrero aumenta todo, se devalúa, aumenta mucho las cosas. Y Dios quiera, bueno, el gobierno no devalúe como se espera que devalúe en el 2014, porque la verdad que están viniendo muchos aumentos. Y bueno, ¿qué pasaría? Yo calculo que si se mantiene monotributo de acá a diciembre, en diciembre con tanta devaluación y tanta inflación, no lo vamos a sentir. Porque las cosas también, la persona que trabaja también va a aumentar sus cosas. El tema está quedando también que no haya recesión económica, que no se corte el trabajo. Y hablábamos justamente de la necesidad de que muchos por ahí están adoptando este régimen del trabajo remoto, del monotributista, del contratado, pero no del empleado. Claro, mucha gente hoy está haciendo mal trabajo remoto y pide facturas de servicio justamente porque, bueno, quiere tercerizar y no tiene un empleado. Te digo un ejemplo, a mí capaz que me convene, yo no lo tengo en este caso, yo lo tengo en toda la oficina, pero me convene tener un empleado remoto que me cargue factura o cosas así y que le pague por servicios y no tenerlo como empleado porque hoy la carga laboral es muy fuerte para cada empresa. Lamentablemente tiene que haber una reforma laboral urgente y bajar los aportes a nivel nacional para que no haya tanto desempleo y generar más fuente de trabajo, lógico. Bueno, recategorización entonces es un tema latente. Sí, la recategorización ya había que hacer la vivencia del 20, muchos contadores a nivel nacional pidieron que se estire un poco el tema de recategorización hasta el fin de enero porque, bueno, estamos todos de vacaciones, estamos sobrecargados, gracias a Dios estamos bendecidos de laburo, pero sobrecargados, lamentablemente, y cada vez tenemos más presión los profesionales, tenemos más régimen de información y cosas con distintos clientes, y tenemos cada vez más presión. Pero bueno, la recategorización sí o sí había que hacerlo, aumentaba, hay gente que se bajó de categoría a partir de febrero y hay gente que aumentó, como te decía hoy, hay una moratoria vigente, que la gente que si tiene deuda que aproveche esa moratoria, porque hay una financiación muy importante y hay quita de intereses que sí o sí la aproveche. Y bueno, y la gente que tiene hoy que son monotributistas, que venden mucho a consumidores finales o responsables en cripto, hay un beneficio que hoy la AFIP, justamente con el Banco Nación, hizo un convenio que da hasta 100.000 pesos de crédito financiado en 60 cuotas al 30% para comprar controladores fiscales de nueva tecnología, porque los controladores fiscales viejos se vencen, y hay que hacer comprar los controladores fiscales de nueva tecnología. Otro gasto más. Otro gasto más, lamentablemente. Siempre paga hoy el trabajador. Parece que siempre paga el trabajador. Por eso, como te decía, hoy que la gente cuando hablamos de impuestos, lo relaciona con la política, siempre paga el que tiene el negocio, siempre paga. En el caso de no comprar el nuevo controlador fiscal, ¿cuál sería el recercimiento para justamente el comerciante? Mira, te va a llegar, por lo general, te llega un agente de inspección, que seguro van a andar controlando después a futuro. Me ha pasado que han ido a un comercio, han encontrado un controlador fiscal que no estaba informado o ha tenido problemas. Si te sacan el ticket del controlador fiscal, te dicen que es de nueva tecnología, y después te llega un requerimiento, una fiscalización, donde te solicitan que explique por qué no te compraste el controlador de nueva tecnología. Puedes llegar a tener unas multas, según qué inspector te toca, según qué parte de la fijación te toca, puedes tener una multa, y hasta en el peor de los casos te puedes llegar a tocar una clausura. La clausura va según la sanción, porque hay de 2 a 5 días. Gracias, Aníbal.